Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Rosti los quiere saludar Ok, papayito, saluda a los tiles ¡Hola! Say hello Mami acaba de llegar ¡Alo! Ay no, yo sé Les muestro lo mismo que les mostré ayer Esta casa sigue hecha un desmoder Y aquí así se quedó esta mañana Trastes sucios porque la dishwasher estaba llena Pero ya después Ryan y Arles acomodaron los trastes y ya estaba vacía Pero no me dio tiempo de meter estos trastes de la noche anterior Creo que son y de esta mañana Así que en un rato los voy a meter Ya son 5.13 Y yo llegando a casa Acabo de dejar a los niños en su clase de red line Y el amor ahorita ya viene para acá Vean, no está tan frío como se ve Pero sí está frío Ahorita ya está bajando un poco más la temperatura Y bueno, la verdad es que les cuento amigos Me siento súper mal Me voy a enfermar Tengo el cuerpo cortado La... tengo... Este... se me escurre el mojo La verdad es que me arden los ojos O sea, me voy... Perdón, se me acabó la pila Les estaba diciendo que definitivamente Sí me voy a enfermar Mañana es el día de colaboración O sea, que los niños tienen escuela en casa Yo sí trabajo Yo sí tengo que ir a la escuela Así que en lo que llegue el amor Voy a editar un poquito Que no me quiero dormir tarde Amigos, me he estado durmiendo últimamente muy tarde Así que hoy no me quiero dormir tan tarde Vamos a ir en un rato con mi suegra Ya saben, es jueves Hay que ir a comer con ella Y pues hoy me salvo de cocinar Amigos, qué alegría Ya saben que a mí Ni me gusta ir a gorrear con otras personas Con tal de no cocinar Así que vamos a cocinar Hoy los niños y el amor Están un día muy ocupado El amor se va a llevar a Orion A comprar las cosas Para su campamento Porque el viernes se va de campamento a Orion Y él se puso a cargo De ir a comprar toda la comida Para lo que van a comer allá El fin de semana que estén allá Pues siempre hay alguien que se encarga Y Orion Él dijo que él quería hacer eso Entonces pues el amor Él lo va a llevar a comprar eso Después de ir a comer con mi suegra Así que me voy a poner a editar un ratito Y después seguimos platicando Oh, antes de que se me olvide Estoy un poco nerviosa, amigos Porque mi jefa me dijo Que quería hablar conmigo Me dijo No te preocupes No es nada malo Pero este Sí, mañana Que sea el día de colaboración Quiero que nos sentemos a platicar Tú y yo Y yo así como que Pero, o sea Ella me vio mi cara Y le digo algo malo Y dice No, 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 no es malo Dice Pero sí me gustaría Preguntarte algo Y yo Estoy así como que ¿Qué me va a preguntar, amigos? No sé Los días de colaboración Siempre se hace una Bueno, ella hace una junta Con la otra chica Bueno, con la otra señora Conmigo Y la otra, este, maestra Que somos del equipo De mi jefa Entonces, pues vamos Estoy nerviosa Digo, siento que he hecho Un trabajo bueno Obviamente hay muchas cosas Que se me siguen dificultando La verdad, amigos Ya no les he platicado nada Pero bueno A ver si al ratito me siento Y les doy una actualización De cómo voy en el trabajo Porque si ustedes recuerdan En el inicio Se me hizo bien, bien difícil Y todavía Pero trato de hacer lo mejor de mí Y bueno Eso ya les platico después Porque si no No me va a dar tiempo De avanzarle aquí al video Hola, muy buenos días, amigos ¿Cómo están? Por estos mundos Pues ya Iniciando semana Ya llegó Ya llegó Ya llegó El amor El bailador Llegó Llegó El amor El bailador Ya llegó El amor El bailador No, no está bailando Ay, ya está Ya va a sacar sus mejores pasos Amigos Bueno, pues ya Ahorita en lo que yo termino Ya casi nos vamos por Orion Estamos debatiendo en que sí Nos vamos en mi carro O en su carro O cada quien en su carro En lo que él acomoda Esos trastes óseos En el dishwasher Miren Mi pinito Se me aplastó Amigos Lo guardé en las cajas Y Se hizo todo feo Y dice Orion y Arles Que ya lo tiré Y le digo No, ¿cómo lo voy a tirar? Si a mí me gusta Y se ha preso todo aplastado Y le digo Yo lo compongo Pero no La neta No sé ni cómo componer Te aplasto ¿No crees? Ok, lo voy a tratar entonces Porque a mí sí me gusta Lo compré el año pasado Ah, no Oh my God Ya me aventé Te quito un choro Y no estaba grabando Amigos Este Ya vamos por Orion Y por Arles Decidí siempre Sí venirme aquí En el carro Con el amor ¿Por qué no podemos vivir Sin el uno Sin el otro Y entonces le digo Bueno, ok Vámonos juntos Este Y me estaba diciendo Que estaba viendo algo Una publicación Creo que en Instagram Donde dice Que el contacto piel-to-piel Con tu pareja Es muy importante Y que Debes de dormir Con tu pareja No, no dormir Que debes de Acurrucarte Con tu pareja Desnudo Por lo menos Unos 15 minutos Porque eso ayuda A bajar la Hormona del Corizón Que es la del estrés Y aparte Aumenta Oxitocin ¿Qué? Aumenta El Oxitocin El oxitocin Que es la del amor Y le digo al amor Y yo digo No, no manches Yo me voy a morir De frío Yo soy bien friolenta Amigos Yo no puedo estar Mucho tiempo desnuda Porque yo me Te caliento, baby Sí, me calienta un rato Y ya después Me bota No No, gracias Y dice No, gracias Y le digo No sé, baby Porque de verdad Yo soy muy friolenta Y dice Bueno, nada más Estoy pasando el dato Y le digo Él siempre me pasa Artículos Dos o cosas Que lee De pareja ¿No? Y yo así como que Ok Nada más Los leo Amigos Pero yo no digo nada Ya llegamos aquí Con mi suegra Amigos Y miren Aquí también Ya se empieza Sentir el Bueno, no Ya se puso el espíritu Navideño Pero Ay Mi suegra no le gusta Prender las luces Amigos Ellos siempre han tenido Esa costumbre De tener las luces Apagadas Y a mí Ya saben que la oscuridad No me gusta Me estresa Pero pues no es mi casa Así que tengo que respetar Pero siempre ella tiene así O sea Estas luces No No se prenden Para nada Y vean su colección De Los cascanueces Tiene un montón Amigos Miren Y me estaba diciendo Que No me acuerdo cuáles Pero Están muy Costosos No todos Unos son Este No son como Muy costosos Pero hay otros que sí Miren Me estaba diciendo ella El otro día Que este es su favorito Uno de sus favoritos Este Y este de aquí ¿Dónde está? Ay ¿Dónde está el soldado? O aquí Este soldadito Es nuevo Este de aquí Miren Y este tiene Aquí Y esta vaca Siempre Siempre La bestían Ya no he visto tanto Que la La vistan Pero Tiene su Outfit Para el Otoño Creo Tiene Outfit Ahorita De De esta Temporada Y no me acuerdo Pero Me acuerdo Que mi Suegre Y mi Suegro Le iban Cambiando El Outfit Dependiendo La temporada Ahorita Ya tenía un Buen rato Que no la Veía Hasta ahorita Que la veo Aquí Miren 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 Este Otro Pero Tiene Bastantes Cascanueces De Este Creo que También es Nuevo El Pescador Y pues Aquí Tiene Los Calcetines De Sus Nietos Aquí Está Mi Adlecitos Y Aquí Está El De Oran Que No sé Porque Este Tiene 2014 Si O Será Que En ese Año Los Compró Pensé Que era El Año En que Habían Nacido Pero No 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 Es el Año En que Nacieron Olvídenlo Y Si Miren Tiene Bastantitos Y De Este Lado Ya Está Su Arbolito De Navidad Y Ya Hay Regalos Ya Vi Miren Aquí Está Su Arbolito Y Pues Ya Estamos Haciendo La Fila Amigos Para Comer Ok Pues Ya Ahora Si Vamos A Comer Amigos Esto Nosotros Lo Comimos Que Día Fue Amor En La Semana El Lunes Si El Lunes Y Créanme Que Este Se ve Más Delicioso El De Nosotros No Me Pareció Tan Rico Pero Este Si Se ve Muy Rico Y Miren Ya Está Mejor Que El Que Hicimos Papá Y Yo Y Miren Aquí Le Echan Miren Cómo Le Queda La Cebolla A Mi Suegra Así Como Que Bien Rica A mí Me Encanta Yo Me Puse Bastantita Porque A mí Me Gusta Mucho Mucho La Cebolla Y Ahora Ella Le Puso Champiñones Usualmente No Le Pone Pero Hoy Si Le Puso Y Aquí Está Mi Ensalada O De 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 Bueno Bueno Ahora que termine De cenar Les enseño Aprovecho Ok Se llegó La hora De limpiar Pero Les quería Enseñar Estos Son los Que les Estaba Diciendo La vez Pasada Que mi Suegra Compra Son Bien Picocitos Pero Bien Bien Ricos También Compra De Estos Estos No pican Pero También Son Súper Súper Ricos Así Que Si Quieren Probarlos En Sus Ensaladas Súper Recomendadísimos Estos Dos Así Que Ya Last year I thought About How things Can come Around Just like That If Everyone Is Here To Celebrate One Day We Have Our Ups And Downs But When There's Love There's Always A Way And Oh This Time Of Year We Come Together To Celebrate Yes Every Time The Snow Is Falling Down And It Is Cold Outside We Gather Around The Fire Place And No One Cares About Yesterday My Favorite Holiday It Means So Much More Than Words Can Say Miren Amigos Regresaron Un poco Tarde Porque Andaban De Vacaciones Pero Están Aquí Vamos A ver El Ingenio Del Amore Que Por Lo Visto Los Vas A Cambiar De Lugar Ok Orion Quiere Encontrarlos Amigo Está Bien Emocionado Y bueno En lo que El amor Hace eso La sister Y yo Venimos A El paso Porque aquí Está la Sí Saluda Sister Y Vamos a Hacer ¿Qué día Estamos hoy? ¿Sabes? Ocho Ocho No Siete Siete Mañana Es el Cumpleaños De mi Flaco Ay Sí Es cierto Mañana Es el Cumpleaños De mi Siete Siete Sister Agárralo Empezamos Amigos ¿Dónde lo compraron? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No me invitaron A esto ¿Viste mi Vlog? No O sea Digo No me invitaron A comprarlo A ¿Viste mi Vlog? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde agarré la idea? A ver Le estoy haciendo examen Le asiste No ve mi Vlog Amigos No Sí ¿De dónde agarré la idea? Ay no Oh my God Ya no me castigues Oh my God Ya mejor dime No me castigues Y dime De Catherine De una YouTuber En inglés Que veo Y me pareció Súper chido Ahí tengo la otra caja Ya me llegó Pero ya no estoy segura De quererla abrir Ay pues ¿Cuántas cajas Vas a hacer o qué? No pues Es que habías cogido El otro Primero No me acordé Que había ordenado este Y el que tú me pediste Que te dije Que si me hacías favor De ordenarlo Oh el que me dijo Ajá Sí Que se cobró a lo chino Por cierto Tu esposo Sí No se le va ni una Le dije Sí Te le digo Ay baby Ya le cobraste a lo chino Dice pues ¿Qué? Me debe Yo luego Le digo esto Arbelo como Tu tío lo que me acaba De hacer Y dice que Le digo O sea le debo Y dijo Me dice Ten Me pides esto Por favor En Amazon Y yo estaba Bien buena Y después Le sale con su Chistosada De Ok ya nada más Me debes 5 dólares Todavía sigo Esperando Mis 5 dólares Y por eso No le he pagado 5 dólares Por cobrarse a lo chino Miren Hasta mi Rosy Quiere participar Mi vida Mojo Ya puse Una Sister Ya puse Una La primera que pone la sister Ya me emocioné Iba a estar aquí La segunda La segunda La segunda Viste Viste Ay Ayer El otro día También yo estaba En No te conté Que el amor es sister ¿Tú crees que les voy a decir A las de su trabajo Que yo estaba bien borracha? Oh Me quemó Sister Ellos ni cuenta Se habían dado Y este les voy a decir Coño ¿Cómo crees que vas a tardar? Y yo No sabe guardar Amigos No le cuenten secretos A la more Porque ya se dieron cuenta Que es bien chismoso No sabe guardar secretos Chismoso Chismoso Mira Ya puse otra Mira 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 Y yo Como estoy grabando No puse ninguna Pero ya aquí Los voy a dejar Para que yo pueda Ayudar también Gracias Oigan, pues ya 10, 10 de la noche Ya casi nos vamos a la cama Y antes de irme a la cama, amigos, les quería platicar algo Ahorita, en estos días ¿Se acuerdan que en un vlog les dije que la sister había compartido un videito en Instagram? Y pues la verdad, yo no sé si ustedes lo pueden notar Porque pues ya nos tienen tiempo siguiéndonos Pero ustedes saben que la sister es la alegría andando, amigos O sea, ella siempre estaba sonriente Llegaba aquí a la casa y How are you, family? Riéndose Iba a la casa de mi suegra Y ahí pues obviamente la adoran Porque siempre venía con esa alegría, esa chispa Y yo puedo ver en su mirada que no está bien Su tristeza, ahorita que vino O sea, no es la misma sis de siempre, amigos Y de verdad que me parte mi corazoncito así mucho Y pues hoy también hizo otro videito Donde es que de verdad Será que yo la conozco muy bien Que su carita, sus ojitos lo dicen todos Está triste Y ya pues ella más adelante les compartirá Pero aquí de hecho les quiero compartir a ustedes los videitos que ella ha hecho en Instagram Aquí se los voy a poner para que lo vean Los vean Y para que vayan allá a darle ánimos a ella, amigos Ella ahorita Pues sí, está pasando por un momento que Que pues a veces muchas pasamos, ¿no? Como tristes, depresión Y muchas a lo mejor han de pensar Y de hecho creo que la sister me comentó algo Que alguien le dijo Mira, sis, tú que todo tienes Tienes trabajo, tienes una casa Tienes esto Y estás así Imagínate las demás personas, ¿no? Y sí es cierto Pero saben que Yo siempre les he dicho que O sea, son sentimientos que El ser humano Tiene que experimentar Y que pasa Y que no importa si tú tienes una situación económica bien o no O sea, no hay ser humano Que no pase por momentos difíciles O sea, díganme si no es cierto Todo el mundo así Por las preocupaciones con los hijos Por el trabajo Por, a lo mejor, no sé Por tu familia Por tu mamá Por tu esposo Por lo que sea A veces uno se preocupa mucho O simplemente te sientes perdida Como es lo que le está pasando a la sister Que yo la veo ahora Y yo la entiendo Porque pues yo me sentí Yo pasé por esa etapa Cuando dejé de trabajar Que no me hallé aquí en la casa Ya me sentía mal Entonces Y yo les dije O sea, tenía todo Todo para estar bien Mi amor me ama Como a nada en el mundo Me trata muy bien Mis hijos tienen salud Mi mami está bien La sister está bien Mis sobrinos O sea, no tenía absolutamente nada para estar O sentirme triste Pero me sentía Algo no estaba bien en mí Entonces por eso Yo les digo a ustedes Que definitivamente Es cierto El que tú tengas una casa El que tú tengas esto No te da la garantía De que tú siempre Emocionalmente Vas a estar bien Y claro que se vale Sentirte así Porque es natural Pero también necesitamos ayuda Y eso es lo que está Checando la sister De hecho Pero bueno Pues yo les quiero compartir Sus videitos Que ella ha puesto aquí Y si pueden Por favor Vayan a seguir En Instagram Porque básicamente Ahorita la cuenta De Twin Sisters Ya es de ella La está usando Y a mí me da gusto Que la use Para desahogarse Para esas personitas Que decían Si tú debes De hacerte tu propio canal Igual no con esto Estoy diciendo Que Twin Sisters Se va a convertir En su cuenta de ella Pero si ahorita Ella la está ocupando Para eso Y le sirve a ella Hablar con ustedes Pues eso a mí Me parece perfectísimo Porque ya saben Que Twin Sisters Siempre ha sido Terapia Con nuestras experiencias Decían en el último programa Muchos de ustedes Que nos siguen En el canal De Twin Sisters O sea Estas pláticas Este compartiendo Opiniones Nos da terapia A nosotros Y a nosotros También nos ayuda Para sacar Lo que sentimos Lo que pensamos Entonces bueno Sin más ni menos Pues aquí les dejo Los videitos Vayan Apóyenla Les dejo el link Para la cuenta De Twin Sisters Por si aún no Nos siguen ahí Y bueno Ahora sí Aquí los dejo Con los videitos Y yo me despido Amigos Y también muchas gracias Si llegaste al final De este video Aquí escríbelo Un mensajito A la Sister O ve y escríbeselo En Instagram Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno Pues estoy haciendo Este video Porque quería compartir Con ustedes Algo personal A lo mejor Algunas de ustedes Se van a identificar Conmigo Y algunas Me van a entender Aunque no Se identifiquen Conmigo Pero Les quería compartir Que por Los últimos Meses Y creo que Me ha pegado Más en las Últimas semanas Me he estado sintiendo Un poco Triste Desubicada Como no sé Qué hacer Con Sí Cómo continuar Con mi día Muy desanimada La verdad es que Ustedes saben Que yo no soy Una persona Que se arregla Súper bien Pero Con esto Que he estado Sintiendo Pues mucho Mucho menos Tengo ganas De arreglarme Y creo que Todo Se ha venido Desde que Tuve una experiencia En la escuela Que me puso Muy triste Me hizo llorar Y después Se vino un problema No problema Pero algo Que no salió Bien en el trabajo Y Bien No porque Yo Haya hecho Un mal trabajo Sino porque Creo que Pues a lo mejor Lo pude haber hecho Mejor Y aunque Por parte De mi Supervisora De mi jefa No hubo Una mala Calificación Hacia mí Sino que Todo lo contrario Hubo apoyo Y Entendimiento Y sobre todo Tratarme De hacer ver Que no Soy la responsable De lo que pasó Este Pero aún así Me he sentido Muy Muy triste Que Que ya no sé Si realmente En cuestiones De mi trabajo Puedo seguir Si estoy capaz De hacer mi trabajo Si tengo Los conocimientos Para seguirlo Haciendo O no A veces siento Que no Este Y luego Por mi vida Personal También han ocurrido Cositas Aquí en la casa Que Todo me tiene Tan desanimada Y Ya más adelante Les contaré Que con más detalle Que pasó Pero A lo que quiero llegar Con este video Es que Ayer estaba hablando Con Lily Y ella me hizo Me echó muchos ánimos Y me hizo Que hoy Despertara Más animada Que me dieran ganas De arreglarme Cosa que Últimamente O sea Nada que ver No casi Todo el día Me la pasaba Toda desarreglada Como ustedes lo pueden ver Yo creo En los videos De Lily Y pues Mi plática De ayer Con Lily La verdad Es que me ayudó Mucho Para Para animarme Y hoy Estar arreglada Y hacer este video Porque Quería compartir Con ustedes Realmente Que Si hay momentos Como el que estoy pasando Donde sentimos Que Todo lo que hacemos Está mal Que nada Nos sale bien Que a lo mejor Ni siquiera Eres capaz De Ni tienes El conocimiento De hacer Lo que Estás haciendo En cuestiones A lo mejor De tu trabajo De como mamá Con tus amistades Pero La realidad Es que Uno misma Tiene que Empujarse Y Tratar de salir Adelante Y Te ayuda mucho El hecho De que tengas A alguien Que esté ahí Apoyándote Y en mi caso Pues como ustedes saben Es Lily Que después de La plática Que tuve ayer Con ella Hoy decidí Levantarme Arreglarme Y ver El día De una manera Positiva Y esta mañana Justo me mandó Un mensaje Preguntándome Que como me sentía Que le echara ganas Que Hablara con Dios Y Le dijera Todo lo que estoy sintiendo ¿Verdad? Y pues Así lo Hice Y hoy O sea A lo mejor Escuchan mi voz Medio triste Pero Pero estoy animada Y hoy me levanté Con ganas De arreglarme Verme bonita ¿Por qué? Porque no quiero Estar mal Y voy a procurar Que de hoy En adelante Todos los días Arreglarme No importa Que yo esté Trabajando desde casa Lo voy a hacer Y espero Que esto A ustedes Las anime Y sea Como un Apoyo Para que Si se sienten De la manera Como yo me estoy Sintiendo Que sepan Que no están Solas Que a lo mejor Igual no tienen Una persona A su lado Como yo Que es Lily Pero que Aquí estamos Para esto Son las redes sociales Esta es una manera Bonita de usar Las redes sociales ¿No? Donde nos podemos Apoyar mutuamente Donde nos podemos Conectar Cómo nos estamos Sintiendo Y bueno Pues ya Más adelante Compartiré Un poco más De detalles De qué es Lo que ha estado Pasando Que tengan Un bonito Y bendecido día Más adelante Más adelante Más adelante